Hasta que nos volvamos a ver, arriba bebé Yo soy un desastre Y domingo de Ramos Es una católica pésima O sea que ayer era miércoles de ceniza No sé, pero podríamos representar la vía cruz y viviente Y te clavamos Pero acá es más marino, no es tan terrestre Acá es más marino, mucha foca, mucho león Mucho león del agua Así que sí, si Jesús murió en la cruz con cuatro clavos solamente No entiendo, marica, cómo estás vivo vos Que te clavó tanta gente Es verdad Es por eso Porque por toda la gente te viva Muy lindo, muy emotivo Y de lógica Chicos, me hicieron el test de alcoholemia ¿En serio? Sí, recién antes de venir para acá Así que Detenida Les mando un... No, no, no estoy detenida Acá estoy, por suerte tenía plata en la villa Salió por el mardi ¿Cómo lo podemos arreglar? Porno No, no No lo podemos arreglar La verdad es que Justo que hablábamos ayer de... No sé si acá o con quien hablé Del tema de que, viste, que nos cuidamos que por la cámara, que por el control, que por el coso Y en realidad para no pagar multa, para esto, para el otro Sí Tendríamos que cuidar por nosotros Obvio Para no cagarle la vida a nadie Obvio Tal cual, sobre todo para no cagarle la vida a nadie Si la querés cagar vos solo, anda Tal cual Igualmente vos serás lo que serás, pero sos consciente Si tomás, se maneja tu marido Si tomo, manejo O me hace llévate a mí en el día uno Al teatro Perdón que salga de... Pero jueves santo, la última cena La última cena Acá aparecemos, mirá Mirá, sí La última cena La última cena Qué rico, la última cena Ay, qué rico Acabo de matar un mosquito Faltan varios apóstoles Sí Chicos, hola, hola, buen día Hola, ¿cómo va, bebé? Muy bien, por suerte Hola, Fede Hola, Lisita, buen día Buen día Buen día, buen día Buen día, buen día Hola, Lichismo Buen día, Lisita Buen día Ay, copiaba Es Lisita como falsa, ¿no? Lisita Me encanta esa remerita Hermosa Es muy activa Para la gente que no nos está viendo Es una remera de Animal Print Sí, hermoso Sí, porque hay muchos camioneros Que son mis fans Sí, no, no Que tengo puesto una remera de Animal Print Muy... Es como un... No se sabe Muy trolo Sí, pero... Como un tigre viejo Sí, flaco Un tigre vaqueta Tigre flaco, viste eso Que se le notan todos los huesos Bueno, hola El chiste lo hace ella No sé qué Es que es mi partena Uno, dos, tres Dame, dame ¿Qué saltas? ¿Qué saltas? ¿Qué saltas? Hoy vamos a hacer guerra Vamos a hacer equipos Para polinear A ver cuál es el equipo Que gana Escuchame Es como en... ¿Cómo es? Más por menos Que la fita buscara Sí, mesa de saldos y retazos Mesa de saldos y retazos ¿Más por menos? ¿Cómo era la colecta Que llevabas ropa a la iglesia? Más por menos, sí Más por menos Sí, de Caritas Creo que era Igual no sé por qué dice que es de trol esa remera Bueno, nada que ver Nada que ver A ver, vamos a... Ah, no Sin ceremonos Abriste la puerta ¿Vos esa remera te la pondrías? No hay ninguna chance que la pongas a remera ¡Listo! 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 Vamos a hacer intercambio de camisetas como en el fútbol Sí, por favor Yo no sé si me está descansando o realmente... Ya sabe que va No, así, ¿qué pasa? No, me queda chica, si no me la cambio Me queda chica Esta te queda chica Si tenemos la misma espalda Te baila ahí, ¿eh? Porque yo soy flaquito, pero como hice natación muchos años competía Soy percherona, diría mi abuela Soy percherona Un poco choán Un poco choán Un poco choán Sí Y larga Hablemos además de la remera Del nuevo corte de pelo Ah, ¿te cortaste el pelo? Ah, sí No se le cae cuando se descolora No, no Escucha, me encanta Me cortó mi compañera, Marianito Se rapó a los costados, para los que no lo pueden ver Y el rubio es como más furioso y más encrestado Sí, tengo la cresta hasta la tipo tumba, que me encanta Viste, que dijeron ¡Ay, qué horror! ¿Cómo les queda? Y al final la terminas adoptando Más estilo punk Bueno, te acabas de sacar 10 años con ese corte El corte de look rámetio O sea que parezco de 25 Totalmente No, pareces una señora grande Hay muchas señoras grandes con look de gente joven Yo una Yo a veces las recomiendo, pero a veces viste que les ofenden Vienen con una foto y dicen, quiero esto No, no da O cuando me dicen, bueno, se sienten y dicen, bueno, cortamelo feo ¿Qué te corto? El cuello En su momento no pedían el corte a Araceli González Y los peluqueros se veían obligados a decir, chicas, escuchen No todas las caras resisten el corte a Araceli Exacto O las personalidades Ni todas resisten las canas No Porque viene con la foto y dice, me voy a dejar las canas Acá voy a tener una foto de una modelo que está peinada, maquillada y producida con ropa Es que es el secreto Entonces, le digo, vos no vas a salir de la ducha así, eh Le digo, vos te tenés que peinar como la modelo Te tenés que maquillar como la modelo Y tenés que ponerte los accesorios de la modelo Porque cuando vos tenés calacana Tenés que pintarte, maquillarte la boca de rojo O violeta, un color intenso Ponerte unos grandes accesorios Y peinarte Está producida, no podés estar de jogging No Porque te da mucho dejadez Como sucio Sí, como dejado Mira Miranda Presley Como dejado Tenés que ser como la del Diablo Vista a la Mota Claro Todas vienen con esas fotos, claro Pero esa mujer estaba siempre Espléndida Espléndida, para mí es el secreto Es como nuestra maestra De cuando yo era chica Que llegaban con sus aros Turquesa, sus canas Sus brazos Claro Sus culeros Y encima Sus tapados de piel ¿También? Hay canas que son divinas Que son plateadas Y hay canas que son muy ingratas Que son medio amarillas Entonces ahí es peor todavía Pero eso se tiñe, ¿no? O sea, ¿de dónde pueden hacer la cana Sobre la cana amarilla? Hay champús que te neutralizan el amarillo Pero no de todo Le vamos a mandar de invitado A un programa de cable Así hablas de todas estas cosas Que son interesantes Son tan conchuda ¿Por qué vos me llevas a esto? Utilísima ¿Para qué usted si me pongo así? Utilísima Utilísima mañanas, queridas amigas Hoy tenemos absolutamente de todo Para cocinar en este programa Que la cocina Mmm, qué olorcito Que viene de la cocina De Choni Berretiaga Que hoy nos va a enseñar A hacer patitas de faizán ¿Quién tiene patitas de faizán en la heladera? Con algo muy simple Podemos hacer un exquisito plato Para recibir a mi marido Y además viene el estilista de las estrellas Que nos va a contar Cómo ser una mujer perfecta Y estar siempre de 10 Para cuando tu esposo llegue del trabajo Muy bien Porque él es el macho proveedor Y vos tenés que estar en tu casa Esperándolo Después de encerar el piso De pasar absolutamente todo Mientras si querés Como un acto de rebeldía Podés escuchar el tema De Jimena Marón Mentís El verde De tus ojos Es el gris Pero ya cuando se va acercando La hora de que llega Ponés el canal de deportes Para que él no lo tome a mal Le preparás el ápero La comidita Le tenés todo preparadito Y ya con el control remoto De la mano Para abrir el portón Para que no se ponga nervioso De tener que esperar A que se abra Eso es una buena mujer Y además súper peinada Arreglada Maquillada Después de acostar a los niños A dormir Ponerle colonia en la sábana Cerrar las puertas Para que no se oiga Y para que los gritos De los niños No altere al hombre De la casa cuando llegue Todo eso De la mano del linchismo Muy bien Yo lo que recomiendo No sé si siento La producción del pelo Pero sí A la mujer El zapato El zapato El zapato Pero te acabo de presentar Como peluquera No, sí, pero A más Una pelotuda Y otra Otra cosa que hay que corregir Hay que terminar de decir Me voy a arreglar Para estar bien No hay que arreglar nada Porque no hay nada roto Hay que producirse Me tengo que producir Terminemos de decir Me tengo que arreglar Bueno, la gente también dice Voy a cambiar No tenés que Las cosas no cambian Cambiar es algo rotundo Se transforma Claro Porque es sobre una base Que ya está Tampoco se dice Códigos Uy, venimos hoy Tampoco se dice De más uno, de más dos No se dice código Código tiene la mafia La mafia, claro Tiene valores No se dice tráfico Se dice tránsito Tránsito No se dice leyendo Se dice ¡Bruto! ¡Bruto! No puedo trabajar En el programa de radio Con estos oyentes de mierda Todos son alfabetos ¡Bruto! ¡Buenos días! Enseñando Enseñando Hay que enseñar Muy bien Recuerden que tenemos El 11-640-400-1-5 Hay que ser más solidario Hay que cuidarse Está el dengue Ayer escuché una Que dijo Ah, no, no es dengue Porque es más oscuro No Ya lo reconoce Es más chino El mosquito del dengue Dicen que es más pequeño Y que vuela a un metro No más a un metro No, y no se había dicho Que tenía como la colita Sí, como que se le ve Un toquecito así como Blanquita Blanquita y oscura A ver, así físicamente Sí es más oscuro Y tiene cositas blancas Pero yo les aviso Que en el momento No sabés Qué color es el mosquito Lo bueno es que escuché Al ministro de salud De la capital federal Sí ¿Cómo es que se llama Este muchacho? Le paga el estado Sí Con la nuestra Porque él desmintió Eso que dice Que si te pica dos veces El mismo cepa del dengue Viste que por real Decían que era factible la muerte Y bueno, él los desmintió Este ¿Cómo se llama este doctor? Soconiski Acaba de mí Está sonando Está sonando, bebé Que fue muy popular En la pandemia del COVID Que él salía todos los días A hablar Quirós Quirós Paranelo El doctor Quirós El doctor Quirós Que me encanta como escuchar Escuchar al doctor Quirós ¿Te gusta? Hay que llamar al doctor Quirós A ver si No lo mató el dengue Lo va a matar a mí Un abrazo Salió un farinero Salió un farinero No sé Loca, hoy es el día De descansarme a mí Hoy es el día Están todas contra mí Es que viniste Muy programa de cable Muy aburrido No, yo no Yo te halagué el peinado No Yo te juro que Producción A ver, bueno Escucha una cosa Reordenémonos Reordenémonos Jueves Santo Es verdad Última cena Un traidor Un traidor Porque guardaba Un secreto Estamos hablando De Judas Iscariote Que mientras le decía A Jesucristo Qué lindo sos Qué bueno sos Cambié mi vida por vos En realidad Siempre te amés Te voy a seguir hasta la muerte Y por detrás Hablaba con los romanos Para entregarlo Por una bolsa de monedas Esa soy yo Él guardaba un secreto Y este jueves santo Aquí En Pop Radio Con Lizzie a la cabeza Así es Queremos que nos cuentes Tu secreto Ay, ¿cuál es tu secreto? No Lizzie de Nazaret Lizzie de Nazaret Yo soy re judas Che, podemos contar Un secreto liviano ¿No? Silviano Una bien fuerte ¿Tiene que ser uno bravo? No, el que quieras Cada uno el que quiera A mí me gusta bien fuerte A ver si me levantan los medios 1164 0 No, pero vos te vas al choto Boluda 101 Al ritmo no Y cuidémonos entre todos Y hagamos cosas por los demás Por eso elegí este tema Que se llama Nosotros somos el mundo ¿Se acuerdan? Ah, we are the world We are the world We are the world There are people dying Oh, when it's time To lend a hand To life The greatest gift of all We can go on Pretending day by day That someone Somewhere We'll soon make a change We all are part of God's great big family And the truth You know love is all we need We are the world We are the children We are the ones Who make it brighter again So let's start giving There's a choice we're making We're saving our own lives It's true We make a better day Just you and me Well, send them your heart So they know that someone cares And their lives Will be stronger and free As God has shown us By turning stone to bread And so we all Must lend A helping hand We are the world We are the children And the world Mirá, ahí está Está Bruce Springsteen Está Bruce Springsteen ahí Qué lindo Sí, es tan lindo como antes Ay, qué lindo Tenemos nuestra versión también Claro No, es el famoso video Donde Bob Dylan está re loco Se fumó un troncho gigante Y tú estás mirando así Para el costado No, no, tenemos la letra Enviáles tu corazón Ahí va el número uno Michael Michael Ay, Michael Tenía la cara de otro Sí, cantaban así Sí, deje todo Todo En ese momento Así que luego Puede estar más popular Que Madonna ¿Vos sabés que Madonna Fue protagonista de este video Años después? Por un solo motivo ¿Por qué? Porque no la invitaron No No la invitaron Ni el productor es el día de hoy Que todavía se arrepiente De no haber contado con ella Claro Bueno, como el de Gran Hermano Que no me tomó No me tomó ni el formulario Y como los de la tapa De una revista Que no me hicieron de tapa Y gracias a eso Me hice más famosa Claro, obvio Es verdad Obvio Todos por algo Todos por algo Dice la vida En aquella nota que te hicieron Y dijiste No voy a hablar del tema Sí Gracias a eso Todo invento Todo es un invento Está bien Vete mazo Vete mazo Nosotros tenemos nuestra versión Que canta Que abajo no hay infierno Este es Muscari Y arriba es tres así Claro Sí, sí, sí Lo de la pandemia Pues no Qué papelón Vivimos la vida así La idea fue de Débora Bellos Yo no recuerdo mal La intención era Hermosa Tamara 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 La idea era hermosa Era maravillosa Pero salió Cringe Salió raro, ¿no? Salió raro Salió raro Raro Si tuviera que ser Optar por el papel de Jesús ¿Estarían dispuestos A hacer cosas Para salvar a la No digo a la humanidad Pero a un, no sé El barrio Y siempre hacemos cosas Y sí Vos inconscientemente También haces cosas No, sí, inconscientemente No, pero yo digo sufrir Como sufrió el pobre chabonete No, a ver Una cruz no te banco Pero el tipo Escondo a alguien Hasta que pueda escapar Y me hago cargo del pibe Esas cosas sí las haría Yo soy de las primeras fusiladas Para de favor Sí, de favor Para una amiga Para la segunda Mi amiga No, para salvar a mi amiga Ah Yo salvaría solamente a gente chica Para que la gente grande Ya renuncie No confío Pibes, perros O sea, gente chica Bien Si lo llevás a lo que dijo Lynch Hacer la segunda, sí Sí, hacer la segunda, sí Hacer la segunda, sí Eso me gusta un poco Y aparte esta No tenemos donde poner los clavos Mira, todo hueso Y espía Espía Claro, contra espionaje Ponele Estamos así medio, viste La humanidad se derrumbe Y demás Vos no querés irte a salvar gente Pero harías así como en la Francia De la Segunda Guerra Mundial Estas minas diosas estupendas Que se linkeaban Y se van a bares No, pero yo enseguida te mando al frente Ah, no No, pará Yo te estoy proponiendo otro tipo de ayuda Una ayuda de inteligencia, información No, porque soy muy materialista yo Entonces te imaginas que Cuando yo me voy con el narco Para decirle Mire, señor No quiero que vendan más drogas Porque estás matando a la humanidad Ponete que yo voy ¿Entendés? Todo lo que está pasando es horrible Voy, ponete que tengo la posibilidad Y me dice Mira la piscina Tengo que Ay, bueno Exactamente Yo que miro mucho Discovery Y miro mucho las series Los programas esos de documentales Uno por la familia hace sacrificios Porque dice que ahí está En la proyección de la sangre Entonces que es como inconsciente A mi mamá un día se le cayó una rondana Y me dice La boluda No, pero Un día llegué a la casa Una rondana Sí, que de tener la ropa Le abrió la cabeza a la mitad Ay, no Es pesado eso No, pero estamos hablando de gente No de vos, Lizy Esto es verdad Se lo juro Qué mala, Dios mío Pero bueno Es que soy inocente Inocenta Soy inocente Hola, señor camionero Hola, señor camionero Paso un camión acá Por la puerta de Uriarte Y Nicaragua Si estás al pedo Y tenés feriado Vení a visitarnos Un buen boquete Para comer Que tengo un ámbito Sí, pasamos en la calle Es como ver un ¿Cuántan los peces? No, los dan los peces Pecera Un acuario Bueno, de hecho se le llama pecera Donde está nuestro operador Exacto Así me hace el culo Bueno, pará Pero te voy a contar Un día, Lola Vos sabés Esto de no hacer nada Por nadie Qué bien que estoy quedando Me encanta mi programa Para ayudar A limpiar mi imagen Dice que la gente Usa todo Me acabo de perder Una amistad Con Natalia Oreiro Por ser sincera Pero no Vos no lo dices Y de María Domínguez Yo en lugar de hacerme De hacer cosas Para quedarme Para quedar bien Hago cosas para quedar mal Es rarísimo ¿Te escribió? ¿Te llamó? La gente me ama Y yo estoy haciendo cosas Para que me noten Te estoy explicando Que soy mala Te llamó Te escribió Tengo el mensaje acá ¿En serio? Tengo el mensaje de Natalia Oreiro Eso es lo más importante Más que nada Porque Lisi dijiste Que esa piedra Es una mierda Que se yo No, no, no Sí No me saques Dijiste Dijiste que era una mierda Esa piedra de mierda Lo dijiste varias veces Y que te juntaba mugre Dije que no me gusta Que no me gustan Todos los ahumerios Esas cosas Me ponen nerviosa la mugre La vela derretida Me deprime No uso nada Pero esa piedra Que me regaló Natalia Es la única Que está en mi casa Que la saco al sol La lavas Le pones no sé qué cosas Yo no lo hago Lo hace en las mucamas Claro Y O alguna marica amiga Que va Como yo Que le sacudimos No, pero re Re que tiene una energía Te juro Re saca todo Es verdad Re, re Tipo No, yo me refiero Cuando me regaló Que yo no sabía No sabía nada De esas cosas de la energía Entendés Era inocente En ese sentido Cuando me dio Digo Esto que me trajo Pero a eso me refería Claro, claro Cuando caí De lo que se trataba Que es un pedacito De Uruguay Me dice toda la gente De Instagram Ahí como que Le tomé más valor Y empecé a creer Un montón en eso Eso fue ayer digamos Ayer le empezaste A tener un poco más de valor Y de la nota Cuando me hiciste la cuenta De Mercado Libre Para que no me dejan contar Un día Esto de no hacer nada Llego a mi casa Yo era chiquita Contexto Porque si no quedo Como una conchuda Yo desde la chiquita Tendría 36 Claro No tenía todavía noción De lo bien De lo bien Y lo malo Yo me fui Pascua Ay todo Tiene que ver Con todo Obvio En Pascua La única gente Timbera Era de mi casa Porque en mi casa Pascua Se festejaba Jugando al bingo Con maíz Por plata Chamamé Baile No era la única Mi abuela Haciendo tortillas De queso Para todo Vos agarrabas Y ponía el maíz De los pollos Pero era una excusa Para reunirse La familia Pero timbear Si No los jueguitos En familia Tengo el equipo Que me merezco Soy Pablo Escobar Bueno Entonces estaban todos Estaban todos reunidos Por la Pascua Era la tarde Todavía no era La hora de la timba Que era más a la noche Entonces yo llego A la casa de mi abuelo Pobrecito Mi amor Y cuando llego Estaba en el cuarto Y cuando me acerco Al cuarto de él Estaba abierto De acá Acá a la frente No ¿Entendés? Yo dije Ah Se había caído Pobrecito Porque iba a abrir La lluvia En esa época Tenían los pajaritos En la jaula Así que para que no se mojen Los pajaritos Los entró todo Y se cayó Y se ve que se dio Con el filo De un cemento En la frente Y tenía Como estaba tan arrugado Porque tenía 98 años Más o menos Se le fue todo Lo pongo para atrás Tenía el hueso Era descapotable El viejo Sí, descapotable Pero Entonces Yo dije Ah Y me fui corriendo Me fui corriendo A la casa de mi tía Pirula Que estaban todos reunidos Para avisarle Entonces yo digo Má, mamá, mamá Entré en la casa de mi tía Pirula Era como un garage Largo, 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 largo Y la casa estaba al fondo Va a garage ¿No? Viste que tienen como el piso De las dos ruedas Sí La trotadora La trotadora Ah, eso La trotadora Trotadora Bueno, así hasta la puerta De la entrada De la casa Largo Y todavía vive Ahora vive Mi primo Esteban ahí Pero ¿Vesos Esteban? Y llegábamos Llego ahí Y digo Mamá, mamá Y cuando veo así Había una mesa enorme Llena de rosca de pascua De galletitas De confites Esos de colores Sí Ay Dice ¿Qué pasó? Ay, nada Y empecé a comer Me senté a comer Todo Y estábamos todos festejando Y yo digo Ah, mamá El abuelo está lastimado Está abierto a la cabeza Y es que acá ¡Ah! Se creó Se creó Primero comer igual, ¿no? El abuelo se salvó A todo esto Sí, se salvó Le hicieron, no sé Como 60 puntos Me acuerdo Ah Era repuso Tremendo Le me dio una empanada Era duro, sí Duro, duro, duro Era un genio Tengo fotos con mi abuelo José Que lo amaba Ay, más genio Y después estaba como Ya estaba No era silla de ruedas Porque caminaba Caminaba muy despacito Voy a contar esto Y es lo último que cuento De mi vida privada Porque no me gustaba Ay, no te lo crees ni vos A ver A ver ¿Qué es? Yo agarraba Y lo sentaba En un sillón de madera Con las patas de hierro Y él se quedaba así Mirando Ni giraba ya Era como Estaba como muerto en vida 98 añito, mi amor 98 años Pero 98 años De esa época Viste por ahí Hoy agarrás uno Que más o menos te habla Maqueta, baqueta Y encima gordo, gordo, gordo Aparte hay gente Seguramente hay gente De trabajo Claro Trabajó siempre En obras sanitarias Toda su vida Y bueno Y entonces agarró Y mi mamá se levantaba Y antes de ir a trabajarlo Estaba en el sillón Y cuando venía Lo acostaba Y lo bañaba Y entonces yo Me ponía En los discos En vivo Y le hacía recitales Y entonces cuando yo pasaba Le tocaba la mano así Como que eran mis fans Voy a ser un poco perra Voy a ser un poco perra Con el comentario Pero la verdad Que te buscaste Un público ideal Si lo hacían mal No te iba a buchear No, no, no Porque hombre Antes de morir La imagen de esta Haciendo playback Imagínate Le cantaba Toda disfrazada Dios, llévame Dios, llévame Estás internado Y talicia Al lado tuyo Y la gente que venía A mi casa decía Estos son unos conchudos Hay que convivir Y uno se acostumbra Entonces cuando vos Te acostumbras Con una persona muy grande La tratás De la forma Para que la solución Sea más rápida No, es tierno No, es tierno Pero no es romántico No O sea, me refiero Viste vos Que si no convivís Con un viejo No sabés Con un viejo viejo Que tenés todo el cuidado Gordo Que no se puede mover Con todas esas cosas No por lo gordo Entonces, por ejemplo Bañar es rápido No es como cuidado Es como en un segundo Para hacer todo más rápido ¿Entendés? Y eso Si vos no estás acostumbrado Lo ves como un Como, no sé Como fuerte Como, ay, pobrecito Que frío Eso de hacerle show A tu abuelo Era de Ya no se usa más eso No Lamentablemente Y bueno Algunos no están Y bueno Y entonces también Otra cosa Que le hacía era Estábamos todos comiendo Por ejemplo Ahora éramos todos nosotros Y mi abuelo estaba acá Y se sentía ¡Pum! Y mi abuelo decía Uy, se cayó tu abuelo Y yo decía Anda Me decía No, yo ya fui mamá No, andá vos No, andá vos No, andá vos Y la gente nos miraba Como que éramos dos asesinas No ustedes asesinas Pero dos hijas de puta Seguro 6 de la mañana 26 minutos Temperatura actual En Buenos Aires En estos momentos 21 grados Tres décimas Tenemos una máxima estimada Para hoy De 32 grados Va a estar bellísimo el día Y encima de todo eso Nos tenés que contar tu secreto Exactamente ¿Cuántas horas más tendremos que esperar? Extraño ser No puedo hablar De adorable ser Cuánta gente vuela por aquí Cuántos seres que no son igual a mí Mirando el tren Tus ojos viajan Yo espero ver Que estás tan cerca mío Cerca mío Cuántos días deberán pasar Cuántas horas más tendremos que esperar Extraño ser No puedo hablar De adorable ser Cuánta gente vuela por aquí Cuántos seres que no son igual a mí Mirando el tren Tus ojos viajan Yo espero ver Que estás tan cerca mío Cerca mío Cerca mío Estás escuchando Arriba bebé De seis a nueve En la pop Del jueves al martes en disco 50% de descuento en huevos de pascua 40% de descuento en vinos y escumantes Además combo Fernet Branca Por 750 centímetros cúbicos Más Coca-Cola Por 2 litros 25 8.500 pesos Jabón ala diluible Por 500 mililitros 4.159 pesos Y del jueves al domingo asado 5.499 pesos el kilo Compra también online Para más información exclusivamente Ingresa a disco.com.ar Promoción valia el 28 de marzo al 2 de abril 2004 Sucursa de días informadas en la web Beber con moderación Prohibida la venta de bebidas alcohólicas A menores de 18 años Y si por una vez en la vida dijeras todo Absolutamente todo Santander American Express Presenta a Mercedes Moral Y Manol Arias Juntos por primera vez en Mejor no decirlo Una comedia deliciosa Ideal para los que no nos gusta Que nos hablen cuando Estamos interrumpiendo Mejor no decirlo Comprá ya tus entradas A través de plateanet.com Y en la boletería Del paseo a la plaza Disfruta un 15% de ahorro Y hasta tres cuotas Sin interés con tu tarjeta Santander American Express O cangeto.superclub Vigencia del 1 de luna 31 al 12 de 2024 Más información Santander.com.ar Damas y caballeros Les informamos que llegó La nueva promo de YPF Servi Club Viajá como un campeón Ahora Con sus compras desde la app YPF Participan por viajes A Estados Unidos Junto a una acompañante Para alentar a la selección Más compras Más chances o más Una verdadera promo De alto vuelo YPF Servi Club Me sirve Promoción viaja como un campeón Ver bases y condiciones En www.serviclub.com.ar Feria de descuentos Y cuotas en Easy Hasta el 2 de abril Disfruta hasta 40% En muebles y colchones Baños y cocinas Hasta 30 en herramientas Y hasta 25 en organizadores Pagando con tarjetas En COSUT 6 cuotas Sin interés en tu compra Easy Valido el 27 de marzo El 2 de abril 2024 No acumulable Con transformaciones Y descuentos Tomás Schneider Alguien como vos Que en verano Tomás Schneider Porque Tomás Schneider Estés donde estés Tomás Schneider En verano Schneider Deber con moderación prohibida Subenta a menores de 18 años Definime Retarde Retarde En pocas palabras Escuchá El sepulto no es un laburo más para él Me te estaba tirando la pala Y yo, José María ¿No puedo hacer una foto con vos? Y mi mamá me mira mal Y me dice No vas a hacer nada Que era majul tu mamá Llegamos a viernes A las 16 José María Listorti Y un equipazo Le hacen cosquillas a la tarde Para que te mates de risa En 101.5 La POP En Unicenter Las Pascuas Se llenan de diversión Disfruta de actividades gratuitas Para los más chicos Taller de roscas de Pascuas Pelotero Sector de Glitter Y Calecita Te esperamos desde el 28 de marzo Al 2 de abril De 12 a 19 horas En Plaza del Sol Primer Nivel Venía a ser mucho más que shopping Venía a ser Unicenter Cada segundo cuenta Disfrutalo con pasión Compartilo con alegría Y potencialo con 102 Mujer Una fórmula exclusiva Con un plus de energizantes Que te da el extra que necesitas Energía, belleza y salud 102 Mujer Activa tu versión activa Del jueves 28 de marzo Al martes 2 de abril en Jumbo 50% de descuento En huevos de Pascua 40% de descuento En yogures Vinos y espumantes Y 35% de descuento En galletitas Conservas de pescado Y quesos untables Además Atún la campañola Por 170 gramos A 2.439 pesos Y galletitas pepitos tripac A 1.819 pesos Encontra estas y otras ofertas También en jumbo.com.ar Jumbo te da más Para más información Ingresa a jumbo.com.ar Ofertas válidas del 28 de marzo Al 2 de abril de 2024 En las sucursales Jumbo Del país excepto Madero Y Arenales Los precios de oferta publicado Ya contienen el descuento correspondiente No incluye productos Del listado de precios convenientes Ni bodegas exceptuadas Informadas en la web de Jumbo Y en los locales adheridos No acumulable con otras promociones O descuentos Beba con moderación Está prohibida la venta De bebidas alcohólicas A menores de 18 años Seguimos en 101.5 Estás escuchando Arriba bebé Hasta las 9 Lizy en la pop Bueno Las 6 de la mañana 31 minutos Actual en Buenos Aires 21 grados Tres décimas Para hoy tenemos Una máxima estimada Exactamente en 32 grados Va a estar así Durante todo este fin de semana XXX Mega XL Porque hoy tenemos Hoy feriado Mañana feriado El sábado y el domingo Después tenemos el lunes Puente Y el martes también O sea que Buena cantidad de días Para irse a la costa Claramente Entonces lo que tenemos que decir Es que la autopista La Plata Buenos Aires Justamente a la altura De Hudson Mano hacia la Ruta 2 En este momento Está el tránsito Muy cargado Ya está muy cargado Desde el pasto Hasta acá está más repleto Claro, claro Todo el mundo Que se está yendo Claramente para la costa Está empezando a cargar De a poquito La Ruta 2 Pero hay plata o no hay plata No entiendo al final Para mí hay plata Y la tenemos escondida Abajo del colchón Y la sacamos para este momento ¿No? La sacamos para este momento Ese es el plan Claro Que te la gastes Entonces fue en verano Aprovecha ahora Claro, exactamente Bueno, buenos días Entonces para tomarse el palo Autopista La Plata Buenos Aires Insisto Se empieza a cargar Cada vez más Hay muchas demoras Más que nada Hacia la Ruta 2 Línea Belgrano Sur El Ramal Marino Es limitado Casanova Marinos Por colisión Con una moto Puntualmente en Casanova Y de a poco Se empiezan a cargar Las principales arterias Que unen Capital Federal Con Gran Buenos Aires Hoy con tránsito fluido Claramente Pero de a poquito Hay mucho tránsito Más que nada Hacia la costa Trenes subte premetro A esta hora Funcionan con Cronograma de habitual Estás escuchando Arriba Bebé Atrévete Tete Salte del clóset Arriba Bebé De 6 a 9 En la Pop Rex siempre está cerca tuyo Tenemos las mejores ofertas Y cuotas en pinturas Hogar, electro y más Encontrarás en SomosRex.com O en nuestras más de 70 sucursales En Rex Te atendemos mejor Del jueves 28 de marzo Al martes 2 de abril En Jumbo 50% de descuento En huevos de pascua 40% de descuento En yogures Vinos y espumantes Y 35% de descuento En galletitas Conservas de pescado Y quesos untables Además Atún la campañola Por 170 gramos A 2.439 pesos Y galletitas pepitos Tripac A 1.819 pesos Encontra estas Y otras ofertas También en Jumbo.com.ar Jumbo te da más Para más información Ingresa a jumbo.com.ar Ofertas válidas Del 28 de marzo Al 2 de abril de 2024 En las sucursales Jumbo del país Excepto Madero y Arenales Los precios de oferta Publicado ya contienen El descuento correspondiente No incluye productos Del listado de precios convenientes Ni bodegas exceptuadas Informadas en la web De Jumbo Y en los locales adheridos No acumulable Con otras promociones O descuentos Beba con moderación Está prohibida la venta De bebidas alcohólicas A menores de 18 años Damas y caballeros Les informamos que llegó La nueva promo De YPF Servi Club Viaja como un campeón Ahora con sus compras Desde la app YPF Participan por viajes A Estados Unidos Junto a una acompañante Para alentar a la selección Más compras Más chances O más Una verdadera promo De alto vuelo YPF Servi Club Me sirve Promoción Viaja como un campeón Ver bases y condiciones En www.serviclub.com.ar Feria de descuentos Y cuotas en Easy Hasta el 2 de abril Disfruta hasta 40% En muebles y colchones Baños y cocinas Hasta 30% En herramientas Y hasta 25% En organizadores Pagando con tarjetas En COSUT 6 cuotas Sin interés En tu compra Easy Valido el 27 de marzo El 2 de abril 2024 No acumulable Con otras promociones Y descuentos Estamos en YouTube Pop Radio 115 La ciudad de Buenos Aires Tiene muchos barrios Y cada uno de ellos Es una oportunidad Para que vivas En la ciudad que querés Por eso Se reforzó la policía En las calles Y se creó La unidad de despliegue De intervenciones rápidas Con más tecnología Y equipamiento Para trabajar Con los centros De monitoreo Y se sumaron Luces de mayor potencia En parques y plazas Asumimos la responsabilidad De hacer una ciudad Más segura Y ordenada Porque no importa En qué barrio vivas Importa que puedas Vivir mejor Conocé más Sobre los operativos De seguridad En buenosaires.gov.ar Barra Orden y Seguridad Buenos Aires Ciudad Vamos por más Dicen que el agua No tiene sabor Pero si tomás Villavicencio Sabés que sí Tiene un sabor Puro y fresco Que nace De las montañas De la Reserva Natural Tomando los minerales Que la hacen El agua más rica Villavicencio Rica por naturaleza Super fin de semana Coto Hasta el martes Tenés 50% de descuento En Sussex Heineken Imperial Y en todos los huevos De pascua 35% de descuento En marcas seleccionadas De galletitas dulces Yogures Y postres lácteos 25% de descuento En pan fargo Y leche larga vida La serenísima Y 40% de descuento Exclusivo De nuestra comunidad En vino finos Espumantes Y champañas También encontrarlas En Coto Digital La tienda online Número uno De alimentos Bebidas Y productos Del súper de Argentina Coto El consumo excesivo De alcohol Es perjudicial Para la salud Beba con moderación Está prohibida La venta de bebidas Alcohólicas A menores de 18 años Aplican exclusiones Para más información Consulten www.coto.com.ar Seguimos en Arriba Bebé Hasta las 9 Lizzy en 101.5 La Pop www.coto.com.ar Temperatura en Buenos Aires 21 grados Nada Lizzy Me acabo de encontrar Con tu programa de radio Te cuento Que te conozco Desde Argentina Ya hace como una década Cuando hacías tus shows En Kilómetro de Cero Genia Genia Me encanta De lo lejos Que has llegado Me encanta Encontrarte En este momento En la radio Me encantaría Que me saludes A mi Y a mi novio Javier No sé Te adoro Buenas Buenas Javi Beso Otro día más Vamos chiquis Que cortecito Que voy a buscar El churrito Palomatecito Ay pensé Yo estoy de Hasta ahora Apología Ay que rico Factura Yo quiero comer factura Yo primero uno de miga Traigan factura No sean rato Y uno de miga También me comería También churrito A mi me gusta Yo soy más grande Entonces me gusta el churro No relleno Antes venía Los primeros no metían relleno Y después Y la bola de fraile También me gusta Ay me encanta La bola de fraile La berlinesa Yo creo que la berlinesa Me gusta más Creo que la berlinesa Me gusta más Que el churro La berlinesa La berlinesa La bola de fraile Ah si Claro Y me gusta la del agujero Que es como la dona de Homero Pero con la masa De la berlinesa Porque el churro Si no lo comes enseguida Se pone gomoso En cambio la bola de fraile Aguanta un poquito más Perdura un poco más Exactamente Exactamente Si me encanta Ay traigan Que rico Hay uno que tiene Con Roquefort No sé Los churros Son los churros De una empresa muy famosa De la cota El topo Ah del topo Son amigos ¿Cree que les escriba A ver si están despiertos Nos mandan Pará no si está despiertos Los churros del topo Decirle que si no nos mandan Las destruimos Pará no si está despiertos Juan Pará que si se dan cuenta Agarrá una panadería De acá cerca Y llamemos ya Y los destruimos Y dicen Marquetineramente hablando Si el topo Dice que son A partir de este momento Churros inclusivos Y se llaman el topu Guarda con eso Guarda con eso Con la cara de Fede Con la cara de Fede No con la cara de Alexis Sí No es verdad Alexis Claro El personaje Alexis Roda Tenés un montón de personajes Bebito ya Ya tenés muchos personajes Alexis Alexis es todo Con la manito acá Me han escrito ¿Ya tuviste un problema? La nómaca La nómaca Tenés que estar Tenés que estar al Fornavi Allá en Junín ahora Pero la Héctor Que es una marica muy anciana Que está ahora en mi casa Y afectada Y afectada Y muy observadora Dijo que lo sacó de vos esto Puede ser Me estás copiando Me estás copiando Como todas ¿Cuántas te copiamos? Lo tengo todo el tiempo acá Al Rey Al Rey La Héctor Al Máquina Al Máquina Al Garaciela Garaciela Se cambió los anteojos Porque la Garaciela Es una amiga nuestra Que tiene los ojitos Tiene problemas en la vista Tiene los ojitos Pues es un citron La marica Es un citron Un 3D ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? No, no, no No, no, no Hay que burlarse De la gente del anteojo Te quiero, Garaciela Te quiero Yo también Yo también La quiero, la Garaciela Ay, sí Yo también Más buena es Es borracha Pero es buena ¿Qué tiene que ver Una cosa colada? Tiene una mezcla Entre un citron Y un FIA 600 Porque la panza Es de FIA 600 Claro Es un FIA 600 Viste cuando lo metes Al garage Que queda la parte De el culo afuera La vereda Es una híbrida La Garaciela Tenemos que traerlo Si la gente muestra Es una amiga Tenemos que traer Toda la gente deforme Que tenemos de vida Por random Por favor Imagínate que nosotras También somos las deformes De otras Que nosotros somos Claudia y Naomi No No, no, no No, no Pero siempre Viste que Yo siempre Somos como Lidani de la deformidad Hablando de Yo tengo una teoría Que hay que comerse Un pescado cada tanto Porque la vida es redonda Y cuando vos Por edad Porque ahora De joven Más o menos Somos todos comibles Claro Pero con la edad Cuando pasas a hacer un pescado Por la edad Las ocho Bueno Si es por eso Si es por eso Me comí la pescadería Me lleno completa Ya cumplí con la humanidad ¿Sabes lo pescadita que me comí? Soy el pescado de muchos Le voy a decir algo Yo también Tengo acá noticias Que estábamos hablando De los secretos Sí Nos trajo muy bien Sí Estamos de los secretos Y de gente random Pero lo importante Que tenemos que celebrar Es que Alex Canigia Consiguió trabajo Escúchenlo Que anoche se volvió viral Su video Después gente También les quiero decir Que estoy laburando Como representante De fútbol Lo que están escuchando Estamos obviamente Con mi viejo El número uno Así que si sos jugador Te pides Te conruto Un representante No tenés representante Estás jugando en un equipo Nosotros ¿Qué dice? Te buscamos club Sí gente Vengan Así que No solo hago televisión Ni otras cosas Un tipo de mundo Un tipo que sabe Un tipo inteligente Un tipo inteligente Capaz Representante de fútbol Bueno Claudio Pol Canigia Con el que se había matado Pero matado a hostias Y me refiero A hostias televisivas En las redes sociales Por el quilombo Que tiene con Mariana Ananis Que está judicializado Ahora resulta Que son mejores amigos Y él va a trabajar Con el papá Siendo representante El secreto De Claudio Pol Es Cómo hacer millonario Cómo decirle a la gente Agarrar la pala Mientras él sigue viviendo Del padre ¿No? Claro ¿Viste? Algunos tienen secretos Que son muy públicos Sí La verdad Te soy sincera Que a mí me sorprendió Más allá de todo Lo que lo bardeamos Y demás Ganó el hotel De los famosos De acá se fue Para España Participó En el famoso VIP De gran hermano De allá de España Le fue muy bien Lo expulsaron Por una disputa Que tuvo con un compañero Pero la realidad Que más allá de eso Le fue bárbaro Y en Masterchef Cuando estuvo en Masterchef Verdaderamente Lo elogiaban mucho Porque el chavo Me acuerdo perfectamente bien Porque a mí me gusta mucho cocinar Que agarró una vez Unas rodajas de melón Y las hizo grilladas Y que le dijeron Che loco La rompiste Y el chavo estaba todo el tiempo Improvisando O sea que es un tipo Pero capaz 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 Es Masterchef Todo bien A mí me encanta No entiendo un pomo de cocina Entonces me encanta Ver como los demás Lo hacen bien Pero te ayudan No Te ayudan Como personaje Te puede gustar o no Pero cantando Yo lo escuché En los realities de Tinelli Y me encanta bien Y baila bien ¿Te acordás Cuando no se había arreglado Los dientes Que participaba de los Tinelli Que era un pibe Que no sonreía Cuando arrancan los dos Porque en realidad En el bailando Arrancan los dos como tándem Los hermanos Canigia Todavía Charlot No era Charlot Champagne Y todo eso Arrancaban Participaban Eran los hermanitos Canigia Y él no hablaba Porque tenía los dientes Hechos un desastre Y no se los había arreglado nunca Después que se los arregló Empezó a hablar Y no paró Claro Algo pasó ahí Hay otro de los hermanos Que es artista también Que pinta Vive en Málaga Está casado Tiene una nena Es más pibe ¿no? Es más chico Creo que sí Creo que es el más chico Que vive en Europa Y bueno Un beso a Melody También que es su esposa Que tiene una bebé hermosa Me encantan los posteos A mí me gusta Me gusta como fue Me parece que es una buena familia Y dice toda la gente Que lo conoce Que dice que nada que ver No Ninguno de los dos Y te voy a decir algo A mí Yo trato de no ser amiga De la gente conocida Porque si no Luego no puedes hablar de ellos Te cuarta Ah no Contra No no pero digo Charlotte una vez Coincidimos en PH En el programa de Andy Estábamos invitadas El mismo día ¿no? Y Y ella en un corte La verdad que Como que tenía ganas De hablar Y cuando Hablando así Tomando algo Mientras filmábamos Decía No 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 me hablan Mis padres Yo le mando mensajes Pero no me contestan Tremendo Me dio una Una ternura Unas ganas O sea No la abracé Pero la tuve que tocar Como diciéndole Mira Charlotte Ahora están en un momento Muy álgido de pelea Claro Pero va a pasar Cuando Cuando pasa un tiempo Se van a dar cuenta Y vas a recuperar el contacto Lo que pasa es que ya Le mandé tantos mensajes Lo llamé tanto ¿Qué puedo hacer? Ellos son los que tienen el problema Yo que puedo Me dio una ternura Y era un minón rubio Con unas tetas Con una altura Con unos tacos Un minón gigante Yo estaba al lado Me sentía re chiquita Y en un momento Pasó ella a ser la chiquita Sí Y yo abrazándole Y agarrando Y charlón No te preocupes Ya va a pasar Bueno A veces cuando se meten los pibes Porque por más grandes que sean Si los padres tienen quilombo Los padres sufren Y los chicos Ni te cuentan Y vos de paso Especulabas Lola Porque te saltaba Tu parte de Tortilleril Claro Para tocar No No me daba por ahí ¿Sabes qué no? Luego te voy a contar A la mujer que me comería del medio Uy me encanta Uy el exclusivo Vamos Lola Lesbiana 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 El secreto de Lola Lesbiana 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 Dice que el lesbianismo Se produce por una enzima ¿Es serio? Una enzima de la otra ¿Qué? 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 Escucha una vez ¿Quién es la máscara que hacíamos con Natio Leiro? Justamente que estábamos Guanta, Karina Moldaski y yo de jurado No sé qué éramos Como los Mappet Que por cierto Yo Me hacía la que no sabía nada ¿Entendés? Claro Porque jugaba Era un programa de televisión Tiraba ideas Tiraba ideas Tiraba todas las Como los Los ítems Como que Iba a decir el nombre verdadero Y después salía como cualquiera O sea, ¿qué? ¿Qué? O sea, ese programa era de una calidad maravillosa A mí me gustaba y no rindió tanto el rating Pero son esas cosas que vos decís ¿Por qué no? Si está muy bien hecho Bueno, el canal está chocho Porque creo que vendió mucho con eso Con ese programa Que por ahí Bueno, no le iba mal Pero tampoco le iba tan mal O sea, no era lo que No era una explosión Esperaban un poquito más Perdón Y ahí estaba Charlotte Y cuando quedó eliminada Lloró de una manera Que Nati y todos La contuvimos Porque lloraba Porque se quedaba sin trabajo O sea, más allá de que uno piensa Que no quieren trabajar Que todo Primero dice que le gustaba Le divertía estar ahí Pero no, no al aire Porque viste Que eso ahí sacaban Todo lo que era lastro Yo quería que muestren Cuando se ahogaba Porque a veces Los muñecos nos daban más Después de que cantaban Y ese tipo se esvanecían Y entonces entraban Con unos cartones Tapaban todo Para que respiren un poco Y después seguía la grabación Era heavy Hay que mostrar todo esto Con esto O sea, como subimos Vamos Totalmente de acuerdo Deberían haber hecho el Con el Bach El Bach Sí Bueno, pasó Yo que me encanta Me encanta la lástima Pero no, no me encanta Desde un lugar morboso Me gusta porque me parece Que nos hace reales Porque te produce reining Te humaniza Y llorar también Viste que la gente Tiene vergüenza de llorar Y para mí llorar Es un sentimiento Tal válido Como la risa Y esta nena lloraba Pero a mares Porque se quedaba sin laburo Porque le gustaba Lo que estaba haciendo Lloraba a mares Eso te lo dio de vieja A mares A mares A mares A troche y moche Y después se lo cortaban todo Después un compañero Y yo me hago un festín Imagínate Yo que estoy a esto Del psicopateo Un compañero Cuando desafió Agradeció a la producción A todo Que justo Que había En la pandemia Había perdido a los padres Así que eso lo salvó Porque era como Un entretenimiento Y estar ahí Y jugar a cantar Adentro de un muñeco Con todo eso Lo cortaba Yo ya quería hacer Un programa especial Qué agaro del chabón Con la foto De los padres atrás Sí, sí Pero bueno Era un programa muy Claro Se te hace a producir Lizzy vos Sí, Lizzy Lizzy ¡Productora! 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 Soy muy buena Y cuando grabo Cuando grabo Medito ¿Ustedes editan en vivo? ¿Meditar? Editar Yo también Yo dije meditar No, porque el tema Es que ella produce Y a los cinco minutos Se le corrió el coágulo Y cambió todo Y a los cinco minutos Lo vuelve a cambiar Sí, sí Pero todo el tiempo Voy viendo En vivo Bueno, la radio Es pura edición En vivo Bueno, yo por ejemplo Cuando grabo las teles Como en los programas Por ejemplo Goto Todo eso Yo sola medito ¿Entendés? Yo digo Y ahora vamos a recibir A nuestro próximo participante Él viene de Salta Está a Viro con su familia Es la primera vez Que toma un avión Recibimos ahora Freno un segundo Para donde pueden cortar Para que ya tengan Todo No, tanto Tanto no te llega Una frialdad Pero en el grabado En el grabado Suena grabado Claro, sí Bueno, a nosotros Nos pasa muchísimo Yo cuando grabo Por ejemplo La artística de la radio Yo también medito en vivo O sea, arranco Vuelvo Arranco Vuelvo Ah, sí Sí, sí O cortás O cortás O cortás Que sabés que puede servir O no Me encanta Yo también Edito en vivo Sí, pero yo no hiciste nada No, perdón Claro, para que no cabes Claro Tenemos oyentes Sí, claro 11-6404-101-5 Ese es nuestro WhatsApp Ahí nos pueden dejar mensajes En un ratito los estamos leyendo Pero a partir de este momento Empezamos a leer los que nos llegaron escritos Sí Antes de decirle que en un ratito Nomás vamos a hablar Secreto es una tumba Los signos que saben guardar secreto Y los signos que son más indiscretos A los que no le tenés que contar nunca Ahí estamos todos Ah, y también vamos a tener La visita de Peta Colombo Que nos va a traer ¡Vamos! La historia del Fiat 600 Si no me equivoco Así que si vos tenés historias Confía en 600 Ya la podés mandar Para que ella analice Y te corrige Vos no Estoy diciendo que pueda mandar A los 6404-101-5 Buenos días, bebecitos Jueves santo Mi cumple número 59 Preparándome para ir a trabajar Los miro Y me río tanto Que todo es mucho más ameno Soy Maritza de Villa Tese Gracias por tanto Gracias a vos, mi amor Hablo para la gente Porque estoy toda llagada Buenos días, bebé Mi madre solía decirme Cuando era niña Que el diablo andaba suelto En Semana Santa Por eso había muerto Jesús Así y todo eso De repente se armó Se armó una historia gigante Cuando era pequeña Que podían pasarme cosas malas Un miedo tenía Me acuerdo No se podía creer No se escuchaba música Directamente en la casa En Pátula No se escuchaba música Paula de Bulogne Son unos genios Gracias, Paulita Mi amor Buen día Que tengan un buen jueves Soy Juan de San Francisco Solano Voy viajando al trabajo José Ganací Son unos genios Beso Escuchen este mensaje Lizy, equipo Buenos días Muy feliz Jueves Santo Somos los chicos De Mercado Central Nuestro secreto Es que nos cae mal Nuestro compañero José Porque es un guampudo 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 Sos una genia Mis compañeros de oficina Me miran Pero no entienden Que mierda me río Lo manda Debbie La lincha es la mejor de todas Te amamos Ese fue un añadido Popochi Por favor Saluden a Cecilia Soria Mi hermana Que hoy está cumpliendo años Los saludos desde Tucumán Entonces tenemos que Dar los saludos Beso enorme para Cecilia Soria Feliz cumpleaños corazón 1164-0401-5 Ese es nuestro WhatsApp Atención 21 grados Tres décimas de temperatura En este Jueves Santo Amigos Así que a disfrutar Por sobre todas Las cosas de buena musiquita De este arranque De este fin de semana XXXXXXXXL Y a disfrutar De este día espectacular Aquí en Arriba Bebé Es otra noche Llorándote Y son las cosas Que no dije Y sé que el tiempo No me deja No me deja verte Me está matando No poder tenerte Y duele Y no te miento Duele Y es otra noche Llorándote Y son las cosas Que no dije Y sé que el tiempo No me deja No me deja verte Me está matando No poder tenerte Y duele Y no te miento Duele Y que Y que somos tal Para cual Tú No puedes negarlo Siente lo mismo Que yo Así que dale mambo Si no tienes tiempo Para mí Yo no tengo tiempo Pa' ti Búscate otra Que se busque Papi Todo tu reclamo Tú me tienes Psych Psych Psycho Luzco para arriba Papi Luzco para abajo Busco la salida No encuentro nada más Solo sabes la luna Donde quiero llegar Y es otra Otra noche Que paso pensando Que tú no estarás Con la otra Y me duele En el pecho Saber que termina Lo que una vez pesa Y te juro Que el peso No me lo quita nadie Y es otra noche Y es otra noche Llorándote Y son las cosas Que no dije Y sé que el tiempo No me deja No me deja verte Me está matando No poder tenerte Y duele Y no te miento Los Ángeles Azules Y Niki Estás escuchando Arriba bebé Estás escuchando El DC En 101.5 De 6 a 9 En la Pop Del jueves 28 de marzo Al martes 2 de abril En Jumbo 50% de descuento En huevos de pascua 40% de descuento En yogures Vinos y espumantes Y 35% de descuento En galletitas Conservas de pescado Y quesos untables Además Atún la campañola Por 170 gramos A 2.439 pesos Y galletitas pepitos Tripac A 1.819 pesos Encontra estas Y otras ofertas También en jumbo.com.ar Jumbo te da más Para más información Ingresa a jumbo.com.ar Ofertas válidas Del 28 de marzo Al 2 de abril de 2024 En las sucursales Jumbo del país Excepto Madero y Arenales Los precios de oferta Publicado ya contienen El descuento correspondiente No incluye productos Del listado de precios Convenientes Ni bodegas aceptadas Informadas en la web De Jumbo Y en los locales adheridos No acumulable Con otras promociones O descuentos Beba con moderación Está prohibida la venta De bebidas alcohólicas A menores de 18 años ¿Tenés que cambiar Tus neumáticos? En Neumáticos Janbruni Tenemos los mejores precios De todos los modelos De cubiertas Bridgestone y Firestone Tenemos el mejor servicio Y accesorio Para tu auto Con más de 40 años De trayectoria Somos profesionalismo Y calidad Somos Neumáticos Janbruni Visita nuestras sucursales Avenida San Martín 6601 Devoto Y Álvarez Tomás 1455 Capital El rock llegó a Unicenter Vení a conocer El nuevo Rock and Fellers Donde la música Es el plato principal ¿Estás preparado Para vivir El lado exquisito Del rock? Rock and Fellers Ahora en Unicenter Para más experiencias únicas Seguinos en Instagram Arroba Unicenter Shopping Y arroba Rock and Fellers vea Te tengo que ser sincero No sé Siento que esto va Demasiado rápido Pero me gusta ¿Eh? Te pasan cosas con disco Porque cuando descubrís Las cajas de autoservicio Te enamorás porque Sabés que entras Comprás Salís Te pasan cosas Pasá por disco En Blaysten Disfrutá de los mejores productos Al mejor precio Por eso Del 18 al 31 de marzo Encontrá hasta un 50% De descuento En griferías de baños y cocinas Muebles de baños Y sanitarios seleccionados Además Hasta un 40% De descuento en cerámicos Y porcelanatos seleccionados En todas nuestras sucursales Y en Blaysten.com.ar Ofertas válidas Del 18 al 31 de marzo De 2024 No acumulables Con otras promociones O descuentos Para que la compartas Con amigos Con un sabor Sin comparación Que en refutante No hay otra mejor Agua saborizada Brío Hecha por Villa del Sur Ahora también En sabor multifruta ¿Qué esperás Para probarla? Super fin de semana Coto Hasta el martes Tenés 50% de descuento En Sussex Heineken Imperial Y en todos Los huevos De pascua 35% De descuento En marcas seleccionadas De galletitas dulces Yogures Y postres lácteos 25% De descuento En pan fargo Y leche Larga vida La serenísima Y 40% De descuento Exclusivo De nuestra comunidad En vino finos En vino finos Espumantes Y champañas También Encontralas En Coto Digital La tienda online Número uno De alimentos Bebidas Y productos Del súper De Argentina Coto El consumo excesivo Como es que está bailando solita Yo tengo lo que usted necesita Arriba bebé Que el tiempo se nos pasa volando Y solo se vive una vez Me pasé media vida esperándote Y arriba bebé Que a mí no me importa el pasado Se pisa Se pasa Porque Vos y yo Nos seguimos bailando Hasta que nos vuelvan Mueve Hasta que nos vuelvan Mueve Arriba bebé Arriba bebé Acá estamos Jueves santo Jueves de De sacar los pecados De contar los secretos De confesarnos Es la última cena Antes de que alguien Traicione a alguien En este equipo Yo soy Jesúsa No, yo soy Judas Vos sos Judas A mí no me van a estar clavando En el medio de la plaza Yo largo el olor enseguida Con sol No, no, a mí no Tienes hasta las 9 de la mañana Para averiguar Quien te traicionó del equipo Pero hubo alguien Que te traicionó Vos ya lo sabés igual Yo lo sé Sí, ya lo sabés Porque no te olvides Que yo soy la hija de Dios Jesucristo era hija de Dios Y mira como lo plagaron La cara que pone Sí, pero No, pero a Dios no No, no Paren chicos Hagamos esto Y ya nos metemos Buen pedía Buen pedía Buen pedía Yo decía Los apóstoles Los apóstoles eran Como las relaciones Públicas de Jesús Porque viste que ellos Llegaban y hacían la promoción Va a venir Va a hacer presencia Va a hablar acá Va a curar un rengo Va a hacer ver un ciego Es como que era Como el de prensa Entendés Es como que llama acá Anita Tomasel Y dice Te vamos a mandar a Liz Para que proporcione la obra Era eso básicamente Y sí Eran los que anunciaban La buena nueva Viste que ellos Fueron por el mundo Aparte Anunciando a Jesús Y contando todo lo de Jesús Incluso después Claro No había canales No había radio Entonces llamaban Llamaban Iba uno Y le decían Mirá Nosotros Tenemos un chabón Que no sabe si Tiene un rengo Acá en el barrio Y aprendieron idiomas Aprendieron idiomas El Espíritu Santo Les dio idiomas Para que se pudieran comunicar Con otras comunidades Les pueden contar En nombre del Padre No, no, no seamos malutados Pero en nombre del Padre El Espíritu Santo Había uno Espíritu y otro Santo Que eran mellizos No No, es el Espíritu Santo junto Porque es la Santísima Trinidad Por lo que yo soy muy católica Y por qué se hace En los dos lados Espíritu Santo En nombre del Padre No, pero vos acá Es difícil el nombre No, pero está formando la cruz Claro Ay, pero lo separa No sé, estos no separaron No separaron Amén Y después mi mamá Cuando íbamos al cementerio A ver a ¿A quién? A uno de sus maridos Que no era mi papá Se sentaba y se Rezaban así Y después hacía uno Que era como que Mataba mosquitos El nombre de la Santa Cruz Este Con el nombre de la Santa Cruz Libra lo Señor Dios Nuestro Tremendo Bárbaro ¿Qué otra Padre Nuestro? ¿Vieron que está todo tan mal? Y todo tan... Empezó a ser la economía Algo fundamental Y el materialismo Que hasta Dios se deshizo Hasta se sacó responsabilidad Porque el Padre Nuestro Y el Padre Nuestro Y el Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros Tu reino Hagase tu voluntad Hacia la tierra Como en el cielo El Padre Nuestro De cada día Venga a nosotros Tu reino Hagase tu voluntad Hacia en la tierra Como en el cielo Y perdona nuestros pecados Así como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Perdona nuestras deudas Así como nosotros Perdonamos a nuestros deudores Claro Y en el momento Dice perdona nuestros pecados Como así nosotros Perdonamos a los pecadores También A mí me parece un horror Que lo cambiaran Lo cambiaron Porque dijo Yo no me voy a hacer cargo De las deudas De los demás No Por supuesto Perdona nuestras deudas Exacto El credo El Ave María Ah si Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Y en Jesucristo Creo en Jesucristo Su único hijo Tenemos que necesitar Un coro Es verdad Es verdad Sola uno no sabe Pero todo junto Si viste que sale Conjunto sale Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Y en Jesucristo Su único hijo Nuestro Nuestro Señor Que fue Concedido por El Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder Del doncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado El tercer día Resucitó De los muertos Subió a los cielos Está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso De la tierra De allí Venía a juzgar A los vivos Y a los muertos Y a los cuatro de copa Por eso está leyendo De Google Claro Con razón sabía tanto Pero dijiste que necesitaba Coro Entonces te lo buqué El Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La vida La resurrección de la carne La vida eterna Amén Bravo Yo católico jamás Sorana Sor Alejandra Sor Lola Y Sorete Bueno Basta No nos reamos No pero es una manera De aprender también Sí porque Sabes que el credo Es la conjunción De todo lo que cree La Iglesia Católica O sea es Una manera de Padre Ladislao ¿Qué? ¿Está ahí? Sí estoy acá Padre Ladislao Quiero contarle algo ¿Qué miga? Anoche tuve un sueño ¿Un sueño? Un sueño terrible No podía creer Lo que me pasaba ¿Qué pasó mi hija? Sentía como si estuvieran Gimiendo en otro lado Y empecé a transpilar Toda Tranquila hija Y pensar como que Me estaban acariciando Tranquila hija Es algo que me está Aterrorizando Y tiene que ver con el Sacerdote que acaba De llegar al pueblo Siento que me recorre Con su lengua Y me besa Por todo el cuerpo Camila 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 o Gorme Camila No, no viste Camila Y cuando llega No, es muy chica Es Immanuel Arias Sí, lo conozco Y cuando llega Empieza la película Que es cuando más me encanta Hoy vamos a hacer Camila La interpretación Enseguida vamos a ir con el secreto Ustedes no cambien Porque tenemos muy variables Hoy Porque a mí me gusta Cuando empieza la película Camila Sí Que llega en la diligencia La perinocha Que era la abuela ¿Perinocha era? No me acuerdo La abuela Que estaba en el Brasil La habían mandado Y le dan como un avias corpus Para que se vaya Pero tiene que quedar detenida En la estancia De los hogornes O no La perinocha era o no La perichona La perichona La abuela Entonces llega la diligencia Que la traen Para que cumpla la condena Ahí en la casa de los pocos Sí Y entonces dice Bienvenido Espero que disfrute De su estadía Dice madre Entonces va Y está Camila Que era una bebé Así, así Muy chiquitita Muy chiquitita Está sentada Y dice Vos debes ser Camila Sí, abuela Sí, abuela Camila O Gorn Decime Camila ¿Te gustan las historias de amor? Sí Y ahí empieza la película No sabía todo lo que iba a venir A parte después Lo que ha hecho A toda una cajete Yo creo que me acuerdo Era una escena Que están adentro De una diligencia Bueno, pero así empieza Con la abuela Llegando del río de Canejo Camila ¿Estás ahí? Sí, padre No, boluda Es cuando están muertos Los dos Ah, a tu lado A tu lado A tu lado Camila No, pero Camila Le pregunta ¿A Camila le pregunta? Claro Teatro en vivo Sí O no No sé No, Camila Estás ahí Que nos llame A tu lado No, es Ladislao Estás ahí A tu lado Camila Me encanta esa película Y esa historia Re verídica Re contra Ay, hice un montón de películas ¿Por qué tengo cosas? Todas películas viejas Porque después nunca más vi televisión ¿Por qué no tengo? Soy muy pobre Mi mamá falleció Ya pensaba con la lástima Bueno Basta Se terminó Vamos a organizarnos Si nos organizamos Cogemos todo Si nos organizamos Cogemos todo Se están durmiendo Así que Claro Los pendejos No hay clases No hay clases No hay clases Mañana no hay clases Mañana Todas cosas que me aprecian ¡Nillos! Hoy hacemos Los padres Estos son los signos Que más saben Guardar secretos ¿Sabías? Escorpio Escorpio ¿Viene el escorpio? Yo Obvio Obvio Leales hasta la muerte Nunca Yo me olvido En un momento Finjo demencia Y me olvido Bien Dice Si algo te atormenta Este es el signo Más confiable Amamos Cuando te escucha Lo hace Con muco Respeto Dice muco acá De mucosa Viene de mucosa Claro Moco Está todo mal escrito Con mucho respeto Y detesta convertirse En el protagonista De un chisme Es verdad Es verdad Totalmente cierto Aparte A mi me pasa un momento Que digo ¿Por qué me cuentan Todo a mi loco? No me quiero enterar todo Por eso Es un secreto Fijate si no dice Que son tóxicos También Se niega a compartir Secretos Por más que lo presionen Yo no tengo Nada de escorpio Claro Y bien te presionan A vos Te dan charla No te presión Mirá Vos por ejemplo Yo sé un secreto Poner No sé Maglietti se cambió Las prótesis Y ella me dijo No le digas a nadie Que me cambié las prótesis Y le dije a todos Que me fui a Brasil Una semana Ok Yo sé esto Popochi ¿Qué haces? ¿Cómo anda gordito? Bien Bien Acá estoy ¿Qué onda? Un poco preocupada Viste que Maglietti Se cambió las prótesis No necesitas ni prótesis No le digas a nadie Porque además Un poco preocupada Venía pensando Recién en eso ¿No? Yo como sea Tengo que contarlo Claro Bueno Bueno No se va a traicionar Y si le pediste Que sea discreto Así será Ya no le gustan Las falsedades No Bueno eso tampoco me gusta La falsedad no me gusta No Puede llegar a ser Sumamente minuicio Conmigo Yo si soy falsa Con los demás Es un signo Que escucha A su intuición Y cuando le dice Que algo anda mal Mejor se aleja Si 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 A veces me da bronca Ser tan como bruja Digo ¿Por qué? ¿Por qué? Claro Te anticipas ¿Por qué? Está bien Así son las mamás Viste que las mamás Dice Esta piba no me gusta Para tu amiga Y vos decís Mamá Dejá de meterte Metete en tus cosas Y después terminás O los novios Siempre Bueno Acuario También es muy discreto ¿Quién es de Acuario? ¿Quién es de Acuario? Ah no hay nadie No hay nadie No nos importa No se joda No nos importa Tauro Tauro ¿Quién es de Tauro? Tampoco hay nadie Tampoco hay nadie Tauro Acá no guarda nadie Es secreto No guarda nadie No guarda nadie Tampoco solo un poco Y terminamos antes Aries Libra Vos Aries Listo Aries y Libra No Libra nada más Libra son muy discreto Chumba 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 Fede Rodas Chumba Chumba Largan todo Viste lo que pasó Con la selección Viste lo que pasó Intrusos Si vos querés saber algo Tenés que invitarla a Fede Rodas Siempre Siempre Tenés que agarrar esto Es importante Igual eso es una truchada Los arianos son re contra De guardar secretos ¿O no Popochi? Yo creo que sí Porque también Me pasa un poco Mentira Mentira Los arianos no guardan secretos Están equivocados Mira no aparecemos No guardan secretos Chicos Yo me siento muy identificado Con esto de que La gente habitualmente Viene a contarme todos sus problemas Y esas cosas Jamás abrí la boca Los arianos es raro Que te barden Nunca Ustedes se hacen autobombos Esperen que los astrólogos Que son los que saben Digan Claro ¿Qué saben ustedes decirlo? Eso es verdad Es este Maletti Maletti Creamos en la ciencia Maletti Quiere a la ciencia Lo quiere hacer concha No No Por favor No conozco a nadie Chicos esto es científico Ustedes están haciéndose el autobombo No es autobombo No es así Aries es habitualmente De hacerse autobombo Acá dice por ejemplo Que Virgo también es indiscreto Cuando tiene mucho que ganar Tal cual lo que acabo de decir O sea Si me conviene el reno No guardo nada Bueno De hecho Mi manager Y bueno Mi manager Amigo ¿Vos me entendés? Alentoro Gustavo Yankelevich Gustavo Yankelevich ¿Entendés? El amor Casi nada Tranquilo Ay Qué calor Está contando secretos Está empezando a contar secretos Entonces Él nunca me dice nada Porque dice No es que no me dice Me dice ya Cuando está a punto de cerrar A ver si me gusta o no Claro O si no me tira tipo Con lo de la peña Me dijo A mí A mí nadie me llamó Que te le sé Dice Pero si está Diego Me gusta la idea Dijo Me dijo así Qué grosso Pero nunca me contó Que estaban hablando Pero eso es porque No se fía de vos Claro Como sos bocona No quiere que boqués Yo están las notas Que aparte me encanta Cuando me vienen a buscar Los noteros a la puerta Sal He esperado gente Para dar notas Que le hagan a otro ¿Entendés? Se queda de lado Adentro esperando que lleguen Yo siempre le digo A los chicos Cuando están acá Salvo que esté muy apurada Que tengo que ir a grabar a Martínez Yo le digo Si vos no me venís a hacer nota A mí Me ves salir Aunque sea preguntame Cómo estoy Porque si no Yo me voy muy depresiva Sí Obvio Entonces yo le digo Después no la ponga la nota Pero prendé la cámara Y preguntame algo Cualquier cosa Y entonces Y por ahí pasa alguien Más importante ¿Entendés? Entonces sale Y pasa por atrás Y dice Malete, malete ¿Te queremos hacer una nota? Y yo me dice ¿Me esperás sus 10 minutos? Yo digo Sí, obvio Y yo me quedo ahí Esperando un cortado Hasta que no me hacen la nota No me voy Vamos Bueno Y entonces yo le digo Sí ¿Y hay proyectos? Me pregunta el notario Yo digo Sí, tenemos algo Que no puedo decir Pero es un un impersonal Que me voy a hacer Acá en el Teatro Premier Dice ¿Y cómo? Así que por eso No me dicen nada Claro Bueno Vamos con Libra Libra se lanza A contar secretos De los demás Sos vos Eh Puede ser Pero Pará Pero sea quien se lo cuento Eh Hablar siempre tarde De cosas que realmente No quieres que sepan Es su especialidad Sí Amamos Sí, sí, sí Cuando creas que te has salvado De su afilada lengua Tendrás que rectificar Y empezar desde cero Yo no estoy entendiendo Lo que dice ¿Cómo? 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 A ver ¿Quién sabe leer bien? No, no Le digo Decodificame lo último No entendí Hablar siempre tarde De las cosas Que realmente no quieres Que se sepan Es su especialidad ¿Cómo tarde? A ver No te entendí Leemos A ver Dame, dame A ver Pará Empezar la segunda oración Por la primera no se entiende No, no, no Tendrás que rectificar Y empezar desde cero Con una sensación De traición que duele Ah, si vos le contaste algo A alguien Ah, muy bien Papo Igual lo de tarde Lo de tarde Es lo que está mal redactado Está mal redactado El comienzo Claro Porque no se entiende Libra te va a clavar El puñal Por la espalda Eh, pará Viste que yo te dije No El otro día Cuando volvíamos De la fiesta de Alicia Hablamos un montón de cosas Loco No me claves el puñal No, no, no Porque te mato Cuando ya te hayas ido A mí me contó Te vas a clavar el puñal Yo me enteré De algo que dijeron ahí Yo también A mí me contó Fede No, no No es mentira No es mentira A mí me contó Fede De lo que pasó Al otro día No es mentira Todo el mundo De la equipo sabe No sean boludos No, es mentira Te están haciendo Enganchar Pero escucha Libra Te va a clavar el puñal Por la espalda Cuando ya te hayas ido Dale, boludo Bueno lo que hizo él Dale, boludo A nosotras nos contó Es el signo del zodíaco Que más disfruta Hablando de la vida De la persona Goza con eso Casi como Isi Casi como Isi Sí, boludo Nos contó Y nos contó Y nos contó también Y lo que nos contó Me puse nervioso Y soy inocente Dale Yo no quería saber eso Dale Estoy en shock Pero más que nada Por el hecho de que Si ya lo saben No den nombres Hasta sabemos el percance Que pasó al otro día No hace falta En el medio En el medio De la cita No, no Bueno, me lo contó Fede No, bueno Pero no lo pongas al aire Por favor Amores Che Lo que más disfruta Es hablar de la vida De las personas Y revelando secretos Que puedan doler mucho Son macabro Son macabro Es macabro esto Por quedar bien Puede contarle a tu vecino Aquello que le dices Cuando no te ve Esa soy Como cuando criticás Por cantar mal Bajo la ducha Hay tremendo Lo que canta mal Bajo la ducha Te veo Federico Algo que parece banal Pero puede generar Graves problemas De convivencia No, a mi lo que me pasa Defendete Si me resulta graciosa La anécdota La cuento Por ahí te pongo un IVA Y te destruyendo Un poco la historia Todos ponemos IVA Pero si me parece Graciosa la historia O el secreto Entre comillas Pues no No voy a decir Che vos sabés que El papá este No es el No, eso Es que te duplico Te duplico la idea Más que nada Porque está buenísima A veces la anécdota Pero lo que le mete Más chimichurri Más picante Es con quién Claro A mi Chupo No sé con quién Cogío No chile Yo buenísimo Ahora si tirás el nombre De con quién estuviste Se arma un quilombo Tremendo Me encanta La persona es A mi Yo bromeo con él Me gusta Soy chusma Muy chusma Pero me olvido Al toque Soy tan que me importa Lo mío A mí me pasa algo Parecido De hecho Una vez yo hablaba Contaba una historia Y la protagonista De la historia Me dijo Que desagradecidas Que sos con todo Lo que hice Con la muerte De tu mamá Me dijo Ay que tremendo Que te digan eso Y vos tuviste que pensar Que carajo Había hecho No, no Yo me acuerdo Te acordabas Pero le dije Yo no cuento Porque te perjudica a vos No a mí Si no lo contaría O sea Vos me ayudaste Pero ¿Cómo? O sea No, claro O sea No cuento No cuento Lo que hiciste Porque te perjudicaría A vos No a mí No te digan En un buen lugar Igual no me gusta Eso que te vengan a decir Ah bueno Si mirá Mirá Por todo lo que yo hice Por la muerte de tu madre Que se yo Che Que amistad es esa Es jodida No, no éramos amistad Ah, no eran amigas No, pero bueno Igual me reayudó Es verdad Pero bueno Más perjudicada es ella Que yo Si cuento Yo no tengo drama Dije Si vos querés No cuento Pero te jodés vos No yo Bueno, vamos con Virgo A ver Es muy indiscreto Cuando tiene mucho para ganar Tal cual Este signo del zodíaco Es El de que Es Ay, levo Venga, venga, varga No me hagan leer cosas No pasa nada No pasa nada Este signo del zodíaco Es de lo que Van directamente al jefe Buscando todo el tiempo Aprobación Ah Necesitan Que el jefe les diga Bien, nena ¿Quién es mi jefe acá? ¿El Yankelevich? No, no, acá no Bueno, pero en general En general es Yankelevich Yo diría Pedrón Alguien con quien firmaste Un contrato de ella Que sea tu jefe Claro Soy sincera No te veo con jefe Claro Este signo No para Hasta recibir Toda la atención A mí me escriben Me dicen ¿Cómo la estás pasando? Bien A veces quiero echar a esta A veces quiero echar a esta Bien Bien, bien, bien Ya tenés una lista Bueno, vos tenías Tres por año Vos tenías tres por año ¿Pero echar? Sí ¿En serio? Sí, te acordaste Lo dijiste vos Lo dijiste vos en un reel El TikTok Tres por año es un montón Tres por año es un montón Una cosa Te quedás sin mesa Amiga, ya podés empezar A ser lista Digamos, de lo que podés echar Danos un poco más Danos un poco más Danos un poco más No, pero soy muy ciclotímica Bien ¿Entendés? Porque, por ejemplo Digo Es un rato ¿No les pasa a ustedes? Sí, claro Quiero echar a uno Quiero echar a otro Por ejemplo, yo estoy haciendo algo Una gracia Y siento que tienen que estar Maglietti Y ella todavía no llegó Digo, ya no me sirve ¿Entendés? ¿Entendés el concepto? Sí, sí, sí Entonces llegó esto Lo quería hacer con Maglietti Maglietti no está Es momentáneo Sí, es momentáneo Exactamente Y así Bueno, con Paula Marusich Me pasó también Claro Que si no fuera por Sebastián Ya sería la primera cabeza Que hubiese cortado ¿Cómo se dice cortado? Sí Sí, sí Paulita Que hubiera cortado, sí No, porque yo decía Me gusta la noticia Pero Esto es sincero, ¿eh? Estoy limpiendo No, obviamente No hablamos de char, ¿no? No Pero a mí Yo quería que Paula Como que sea Que sea parte del grupo No que sea una información Que baja Como si pones Google Claro Viene y dice Vomita Y se va Entendés Como que Que tenga como nuestra esencia Que esté integrada Que nos quiera Que nos soñe Que le pase lo que se le cante el orto Pero que le pase algo con nosot Exactamente Y Sebastián me dijo Es que es buenísima Es que es buenísima Y después El otro día Cuando vino Que dijo que quería tener dengue Para ser flaca Me enamoré Es que esas son las cosas Que te gustan Cuando vos te sentís identificado Con la persona Más que nada Que está laburando Ahí lo agarrás Lo agarrás para tu equipo Decís Este va Este va bien Porque ahí te sentís Que te rebotó a vos, ¿no? Sí, me encanta Che, atención Porque La mamamos a Paula Ya veo que renuncia Ahora no viene Virgo Virgo es capaz de contar Absolutamente Todos los chismes De la oficina Sí, re Todos los chismes De la oficina Ser el topo Justo que estamos esperando Los churros Ser el topo Por el simple hecho De que quiere ascender De una forma u otra Lizy, sos vos, boluda Yo soy yo, re Sos re, vos Los nacidos bajo esta influencia De este elemento Son capaces de todo Para ponerse una medalla de más No saben guardar Un solo secreto Si son conscientes De que va a beneficiar Pura y exclusivamente A ellos Es el único signo De tierra capaz De dejarse llevar Por la necesidad De una lengua Que no para De disparar balas Contra aquellos Que consideran Sus enemigos Aunque parezca Una persona muy seria Es alguien que traiciona A sus propios amigos O conocidos Mejor no contarle Un secreto Si es algo Que puede hacerte daño Si no te podemos contar nada No, no hay que contar nada Pero ya Voy a hacer No, la verdad Que estoy muy, muy chocha Con todo el equipo Esto quiero aclararlo Porque si no Es toda una broma Estoy muy contenta Pocochi Es algo que me encanta Trabajar con vos Si, si, ya lo sé Sos un gran Un gran compañero de trabajo Gracias mi amor Muchas gracias ¿A quién le estás mandando mensaje? No, sos un gran compañero de trabajo Y siempre Siempre soñé Estar con vos Y me encantaría Ya lo sé Salí un ratito Salí un ratito Mostrame quién ibas a mandar mensaje Nada más Sos un genio Y sos un amor Un amor Y gran profesional Y estoy muy, muy contenta Con que vos estés acá Hola Javi Hola Javi Fernández Soy Liz Bueno Un locutor compañero Estoy acá En la pop La verdad que me hubiese encantado Pero bueno, no pude Lo que pasa es que Popochi Ya tiene un arreglo Javi te amo Porque Popochi Ya había arreglado A él le paga el Estado Entonces Parece que lo que le sacan A los maestros Con eso le pagan a Popochi Pero en realidad El que quería que estés Eras vos Pero quería decir Te mando un beso Y cualquier cosa Avísame Que a este le corto la cabeza Al toque Que a este le corto la cabeza Es el término Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver Pero nos vamos a esconder Yo te hago el amor bien rico Y te aprieto las manos Baby, ya son como las cuatro y pico Pero pa' irse eso es temprano Baby, conmigo tú te sientes vivo Pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben Baby, tarde o temprano Nuestro amor es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver Pero nos vamos a esconder Imposible el celibato Sin ti me mato Y de tu cuerpo soy un teca Te ves que eres mía Yo no comparto Y siempre tenemos Toda mi cuerpo Imposible el celibato Sin ti me mato Y tú eres mío Yo no comparto Hasta la muerte Hicimos un pacto Y siempre lo hacemos rico En mi cuarto Bebé Bebecita Bebecita Lo de nosotros es un secreto Que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos Y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama Y yo ese testigo Estás escuchando Arriba, bebé Estás escuchando a Lisi El 101, 5 169 El Amapop El momento es ahora Ingresá a musimundo.com O acércate a cualquiera De nuestras sucursales Y llévate el producto Que querés En hasta 6 cuotas Sin interés Con tu tarjeta de crédito Te esperamos En nuestras sucursales Y en musimundo.com Musimundo Parte de tu mundo Feria de descuentos Y cuotas en Lisi Hasta el 2 de abril Disfruta Hasta 40% En muebles y colchones Baños y cocinas Hasta 30% En herramientas Y hasta 25% En organizadores Pagando con tarjetas En COSUT 6 cuotas Sin interés En tu compra Easy Valido el 27 de marzo El 2 de abril 2024 No acumulable Con transformaciones Y descuentos El sabor puro y fresco Del agua mineral Villavicencio Y el punto justo De sus delicadas burbujas Crean una experiencia Inigualable Villavicencio con gas Rica por naturaleza Zafirus Zafirus Que ricas fragancias Zafirus Con Zafirus Ya son miles Las que se sumaron Y cambiaron su vida Así como ellas Vos también Y revendé Las mejores fragancias Zafirus Aromatiza tu vida Mientras comes O estás de sobremesa Nosotros Te sanateamos Al oído Sanata Cuando hay hambre Yo empiezo Hambre, hambre Me boté Mientras tiene hambre Así fue Pero puedo estar 15 minutos ¿Por qué pedís Pedilo bien Marmota? Parece Es la arenga Amiga Es la arenga De la emoción De lunes a viernes A las trece Ron y Arias Te cambian las tardes En ciento uno cinco La pop Marolio Le da sabor A tu vida Marolio Está Desde el comienzo Del día Mante y café Harina Y palmitos Yerva Mermeladas Cacao Picadillo Mante y caballar Arroz Y armejas Sardinas Y atún Choclo Y lentejas Marolio Le da sabor A tu vida Marolio Está Desde el comienzo Del día Elegí suave estar Tu colchón Y tus sueños Van a durar Mucho más Volvió Un fire a jumbo Vení Y llévate todo Hasta 35% ¿Cuánto y seis cuotas Sin interés En seleccionados De heladeras Freezers Cabas Lavarropas Cocinas Microondas Y acondicionadores De aire Y 45% ¿Cuánto y seis cuotas Sin interés En ventiladores Además 10% ¿Cuánto y seis cuotas Sin interés En tebelets Seleccionados Aproveché también 35% De descuento Y tres cuotas Sin interés En ollas Sartenes Cacerolas Vasos Platos Y copas Encontra Estas y otras Ofertas También en jumbo.com.ar Jumbo te da más Para más información Ingresa a jumbo.com.ar Promoción válida Del 29 de marzo Al 4 de abril De 2024 En sucursales Jumbo y web Consulte planes De financiación En tiendas Y jumbo.com.ar Esta es la historia De un bicho muy chiquito Que genera problemas Y su nombre es mosquito Él vuela por los aires Y quiere que lo arenguen Si no tenés cuidado Puedes transmitir el dengue Hoy quiero enseñarte Cómo prevenirlo Con algunos consejos Antes de empezar a oírlo Te pido Tomes nota Y prestes atención Que hoy en la provincia Nos ponemos en acción Gobierno de la provincia De Buenos Aires Seguimos En Arriba Bebé Hasta las 9 Lizy En 101.5 La Pop I said upside down You're turning me You're giving love Instinct to me Round and round You're turning me Upside down Boy you turn me Inside out And round and round Upside down Boy you turn me Inside out And round and round Instinctively you give to me The love that I need I cherish the moments with you Respectfully I say to thee I'm aware that you're cheating When no one makes me feel